Muy buenos días, tardes o noches, aquí Zara en CLJ en un nuevo Smythe en Compañía, este es el especial 50 vídeos si no me equivoco y que tiene de especial, pues que somos un equipo de Smythe en Compañía contra otro equipo de Smythe en Compañía. Está conmigo Zepe, Acompañando a Zappa. Está también conmigo Gonza22, Smurfio, Smurfio Tostadora, ahora no me acuerdo cómo dijiste que te llamaba. Y Monstrol. I am Groot. Bueno, en verdad Groot es mi árbol, perdona. En el equipo controlario, como veis está ahí solita porque Flon ha podido, pero también están Paula Gamer, Kikino, Reinder y Marnella, que son todos ya participantes de Smythe en Compañía de otros vídeos y ya está, eso tiene de especial, ¿sabes? Estamos en Conquista y me parece a mí que alguien lo carga. Ahí está. Compañosos los podríamos. Eh, si perdemos esto lo dicta después, ¿no? Sí, sí, sí. Ya se cambia el cartel y ponemos Víctor y no se preocupa. Vale, vale. Chaval, que asustado, yo digo, joder, ahí vamos, queda malito. Cambiamos los nombres de lado, ¿sabes? Yo soy cupido. Bueno, tenemos que pegar una paliza en AI, ¿vale? O sea, esto va así. Si no pegamos una paliza en AI, no funciona. Vale, vale. Me voy al sol enero es una flor, ¿vale? Para luego el maná. Primera partida que coger no un mapa, ¿vale? Venga. Si no. Tío, ¿por qué grabando en Conquista me va peor que grabando en la jungla? No lo entiendo. Porque la jungla la tienes que cargar, joder. No tiene ni mapa. Pero zapa, con el ordenador que tengo debería poder cargar la mierda esta, coño. Es lo que hay. O sea, que por otro lado. A por tu bufo rojo. O eso de un batismo, ¿qué te referís? No, no, eh. Yo estaba poniendo una flor para que luego... No estoy en el metal, ¿vale? Solo la demanda. Paz y amor. Hasta luego, albúrico. Sí, grudo. Adiós. Por el empiezo, me estoy perdido. Ahí ahí donde estás, no puedo. Vale, y luego de ahí al medio. Champion, champion, champion. Champion, champion. Champion, champion, champion. Champion, champion, champion. Champion, champion, champion. No, no, no lo sabía. Se está probando de si vosotros lo sabía. Claro, claro, claro. Ahora hay un muñeco de nieve. Jope, qué mal lo puesto. Lo he puesto super mal. No pasa nada, te perdonamos. ¿Predona? No, no, no. Si va un chan enano. ¿Pero? Guerra. Jaleo. Ayuda, eh. Toma, toma. Bueno, la cosa es sencilla, ¿vale? Como ya has dicho, focus on ice y emo. Y si no, da igual, no divertimos. Vámonos. Ahora es cuando en vuestro próximo vídeo en ice no aparece. ¿Casual? Se ha enfado. ¿Casualidad? No lo creo. Voy a guardar, arriba. Vale. Voy, tirando a mi niño. O sea, al final será el meite en compañía más tranquilo de como juego hasta ahora, ¿sabes? En el que hay. Y ahí está parada. Ah, vale, ya no. Está, está tentando, ¿sabes? El otro día no pegué al que estaba parado, pues a ver si no me pegará a mi hijo. Toma, toma, o sea, da a los dos, toma. Ya está. Yo ya estoy. Cuidado, son premales, tienen el mismo clan. Vale, Reinder está parado. ¿Qué hacemos? Le matamos, ¿no? Focus. Focus Reinder, yo lo veo. Es pulsarle de la partida, más fácil. Ya es. Ah. O sea, habéis fijado en que Nae es malvado. Sí, yo creo que nos está escuchando, ¿eh? Sí. Ha dicho Focus Ana y ya se ha revelado. Y se ha enfrado, se ha enfrado. Ponga, tío. Venga, quedo por el frente y hace tres horas que estás en la lista. Venga, quedo. Engancho, intento enganchar a alguien. Vale. Vale, pues no. Bueno, ya que estoy con el dos, no lo voy a gastar. Joder. Chico, la de abajo. Paulita, que te quito. No. Vene, tío, en la torre, que tonto soy. Vente, Pamela. Vente, Pamela. Vente, Pamela. Vente, Pamela. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? El tres es el que atrae, ¿verdad? Sí. Va, decíla, va, decíla, ¿eh? Va, decíla. Necesito maná. Sí, ya me la hago. Tienes en la... Ya ves que tiene. Uh, 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 uh. Por tanto, ha pasado el bracito de Nae. Madre mía. ¡Uh! Me he matado. Ahora se va. ¡No! Vamos, vamos, vamos. Cómete la planta, cómete la planta. ¡No puedes, eh! ¡Odi block! ¡Odi block! ¡Claro que no puede ser, hombre! Madre que me parió. Qué buena. Vaya combo ahí, ¿eh? La raíz y la hierba. Sí, sí, ha sido buenísimo. Eh, eh, el combo es volario, nos llaman. Es verdad. Los hombres flotan. La plantina plantita ahí, tiro porque me toca. ¡Por el poder de la valeriana! ¡Ja, ja, 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 ja. Aquí, quieto. ¡Meto, vaya, paro, eh! ¡Oh, oh, vaya raíz! ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡Madre mía! Vale, creo que era... ¡Eh! ¡Render, mala persona! Tú corre, tú corre. Yo lo paro, aquí. He pasado por debajo de a Willy. ¿Te juro o te vas a base? ¿De Willy R? ¿De Willy R? ¿De Willy R? Vale, no. ¿Qué pasa? Sí, sí, me voy un poquito más. ¿Si era para curarte o no? Pues me pongo a Yuna Flor que me quedo sin mana. ¡Hala! El jardín. ¿A qué hora hay que ver? El mono cochino no está aquí. Eh... 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 Reiner se va, eh. A Willy se va para allá. Vale, no está por ahí por jungle arriba. No, no... Vale. Buen guardia vista. Pare si están... Te pillo guasito. No, ulti, pero yo no sé para dónde van que. Tú siempre para el medio. Pues aquí, Enay y Paula no tienen todavía ulti. Vale, pues vamos para allá. Entonces podemos hacer ahí una buena. Y nosotros los dos. ¡Ja! Sí. Si suben a nivel 5, avisadme y me lo pienso, ¿vale? Vale, Paula todavía no... Eh, entro con ulti, ¿vale? O sea... Entro con Paula, ¿eh? Entro... No. Paula acaba de tener ulti, ¿vale? Vale, voy, voy, voy. Estoy entrando. He fallado, tío. ¿Querés mana para tirar yo la mía? Pero yo no. ¡Vamos, jabalizo! Vale. Ahora mismo a Willy me acaba de reventar. ¡Pero me cago en la hostia! No pasa nada. La puta que los caridos he hecho con... Toma esa planta ahí. La tuya, digo. Me voy que no tengo mana. Bueno, a tu ataque speed. Tp. Está hecho. Vale. Sí, ya pusiamos luego, porque ahora mismo no merece mucho la pena. Podemos tardar que la torre 25 millones de años, ¿vale? Vale, vamos, vamos bien de momento. Sí, 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 sí. Un V6-1, no está mal. Tengo aquí. Vale, voy para allá. Deja de morilla, eh, por favor. Deja de morilla. Voy a hacerme su jungla, ¿vale? O sea... Vale, yo me vuelvo a base. Tengo morilla un V8-0 y 3-0 y 3-0 y yo voy 0-1, ¿sabes? No pasa nada. Ahora te van a caer, ¿eh? Yo sigo teniendo ulti, por si acaso. El tema es que no sé qué hace a Willis y me ha reventado. Pues a Willis lo que hace es reventarte. Tienen un WhatsApp y te han visto, creo, ¿eh? Ah, bueno, pero yo les he quitado. Ah, no, han ido a mirar solo. Y Pablo se ha encontrado que no lo tiene, jajaja. ¡Oh, jajaja! Espera, que se lo voy a quitar ya que estoy. Ya que te rapido. A menos que tengan un War, con lo cual me verás... En ahí todavía no tiene ulti. No. ¿No? Está bien. Vale, sí. Tío, así le ha desaparecido, pero no. Ah, sí, esto. Eh, a Willis detrás. No, 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 no. Jauliso, jauliso, jauliso power. Tienes este, ¿vale, vostro? No tengo ulti, ¿eh? Te hago aquel ahora mismo. Madre mía, tengo que jugar más veces con los FPS bajos, tío. Tienes ahí, vamos, un potencial con sin FPS. No me entero de lo que estoy haciendo, pero estoy matando. Ah, pues entonces... Ulti, agarramos, mamete. Mierda. En ahí no son ulti. Toma esto, vostro, también. Toma ti. No me quiero encerillar. No, 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 no. Dios, el brazo, por qué me ha pasado, coño. Me pegan cada susto. Yo no tengo mana. Vale, ahora te curo. Yo tengo una pota de mana, así que... Yo me estoy comprando multipuciones para los wards. Podría hasta aguantarle. Vale, subimos el jabaliso que nos ha salvado la vida un par de veces. Sí. Esa Willy menos mal. Menos mal. Oh, yeah. Buena, buena. Qué buena bolsa, jo. Grakenazo. Eh, Cep, ¿tienes para stacks para comprar el jab? Eh, no sé cuánto cuesta, espera que lo miro. Sí, tengo para los guantes y me puedo acabar las botas también. Pues vete ya para empezarnos cuanto antes. Sí, porque deje yo. Ven a mí mismo y me usarlo. Oh. Vuela. No, he fallado la cuchilla, tío. Que alguien me mate. No, ya te ha matado. No, ya, ya. Paranclas. ¡Me cago en! Vamos a matarte. Eh, enemy misiles, eh. Falta... Ah, no, en ahí ya está. En ahí ya ha vuelto. Cuidado, cuidado por ahí, cuidado por ahí. Hostia, que están todos a la izquierda. Ven, ven hacia mí. Cancho, mi... Dios mío. Dios mío. Un poco, pero. Si yo voy a gastar con el jabalí y con el daño de la que tenéis. Venga, chicos, penta. Con un poseidón y eso. No, no. Ay, no, ya no voy. Pero penta nuestra. Que viene Stila. Stila. Ah, qué mal lo hice. Stila. Stila, Stila. Sí, pues deben estar... No eres muy coño, han ido, estaban por ahí. Necesito more, ataque. Reiner está en base porque casi lo matamos. Joder, y me meto en la ulti, ¿quién metís raza? Voy para allá. Sí, les ha dado a los dos. ¡Ja! ¡Qué buena! Ha tomado por culo, qué buena esa. Sí, van a huir, van a... No. Eh, oye, no tengo Hawk 3, pero podemos hacernos la gold, yo creo. Será que esta pena hace daño. ¿Nos hacemos la gold? Madre mía, se ha ido, se ha ido mucho de... Sí, estoy esperando. De la ejecute. No. Claro, cuidado. Bueno, me ha matado la torre. No se lo ha dado a nadie. ¡Ah, que lo mato, que lo mato! Pepe, ven que te culo. Me he cruzado medio mundo, pana. No, no. Pero no, de toda la vuelta, loco. Que sí, hombre, que es que venía... ¡Ah! Pensaba que era en AI, joder. Maldito doble Sylvanus. Pensaba que me estaba siguiendo en AI. Y yo corre. Este Sylvanus es el fresquito, en una de la flow. Casi, casi, por otro lado. Venga, chicos, seguís comiendo mis plantitas. Venga. Tienes hierbas frescas, no os preocupéis. Voy a hacer mi trabajo de jungla y hago un buffo, porque si veis está todo financiero. Yo voy a quitarle el suyo, creo que puedo, ¿eh? Diez. Sí. Bueno, me la juego, venga. ¡No! ¡No, no, no! ¡Aguili, aguili, aguili! ¡Aguili, aguili, aguili! ¡Oh! Nudo combo. La he parado con la planta. Cuidado, cuidado, ¿eh? Va en su cuba, hacia ti. Sí, sí, es que no se... No, no, tiene ulti. Vale. Te lo vas con... No, tío, maldito bajón de FTS cuando grabo. Pero bueno, está medio muerta. No puede ser, no puede ser. Se libra, se libra, se libra. Bueno, no, va a pose. Tawhit. No, no. Yo me voy. Tío, tío, qué mala suerte. Falta la chiquilla esta aquí, ¿vale? Estira. La chiquilla. El salud, tenemos ti, Saru. Sí, sí, sí. A dos, a tres. Dale. Me voy a esperar cincuenta para comprar el de Hock 3. Dale. Joder, que mala suerte, justo se me había quitado la de ejecutar. Vale, pues esto es para ti, ¿vale? Por eso 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 es para ti, ¿vale? Es que se me escapo a uno. A uno, a uno, a uno, a dos. Tengo un tiendien. Uno, ocho, siete. Vale, necesita... Tendría que haber comprado un sentry para la gold. Te la podemos hacer, si queréis. Ah, bueno, no, me quedan 20 segundos. Dejado, nada, nada. Yo ya lo tengo al 3, ¿eh? Vale, pues con que no venga Bugon, que es el que está muerto, podemos saberla. No, pero el dúo está muy pulseado, de momento no. Estamos tontos. Que me des, ¿eh? Muere, ¿eh? Tiro ulti. Yo también. Ay, se va a escapar. En el próximo parche podrás ir a hacer un dúo, el bicho. Sí, el jabón. Ya, me mola muchísimo. Ah, no, no se va a escapar. O sí, ¿sabes? ¡Madre! ¡Venga, coño, que te mueras! ¡Que te mueras, chaval! ¡Muere tu enano! No, 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 no. Y tú ven aquí. Pesado el mono, ¿eh? Venga, pues yo voy tirando a la gold fury. Escucha, que se los van todos al final, ¿eh? ¿De qué estás alta? Está muerta ya. Y viene Steel ahora. Me cago la hostia, muero. No, no muero, mira, me he lebrado. CP, ve tirando a la gold fury. Sí, yo te voy para allá. No tengo mana ni vida, así que... Da igual, tanqueo yo un poquito. ¿Alguno tiene Lifesteal? Quiero decir que necesitamos algo de daño. Yo tengo Lifesteal, pero no he exagerado. He querido decir que Lifesteal... Voy, voy, voy. Ciega, a mí no. Yo no aguanto mucho, pero si lo dejamos en amarillo... Sí, venga, lo hacemos. Bueno, ahora sí, es hora. Fácil. Hemos ya dado mucho, ¿eh? Vamos dominando, chicos. Pues claro. Vale, voy a comprar ya el Sentry. Yo te voy a comprar de una puñita a la vez. Vale, no, no me llega para... Ahora sí. No, no, no me llega, pero sí que costaba aquí. ¿Qué tiene? Ya compro un modelo, que queda bien comprarlo. Aunque no lo busco. Sí, yo lo compro para decorar el panel, este objeto, ¿sabes? ¿Qué pone ahí? Gonza 22, ha pulchado cebole. Que da guay. Por el post, por ahí. Compra words. En plan, este tío tiene que saber cómo se juega, ha hecho. Me mata al bufo, que me mata. En verdad lo voy a poner por aquí, antes de que se me olvide. Ataca derecha, tengo ulti, ¿vale? Vale, he visto a nadie por aquí. Que encima tengo el Moai, que me tocó un cofre. Yo tengo un vasco, creo. Yo tengo un muñeco de nieve. Y el buzón. Pero también. Está muy detrás, está muy detrás. Tienen guard, te han visto. Mátala, por favor. Te han visto de fijo, de sapa. Enay ha dado media vuelta y ha dicho, venga. Pues ha tomado por saco la torre. Hasta luego, ven. Adiós. Que no hace falta Zaurty, pero es que me apetecía tirarla. Oye, nos vamos al fire ya, ya. Tengo Hulk 3. Ahora vamos, ahora vamos. Ahora vamos, sin prisa. No, no, no. Ven, que te bloqueo. Jabalizo, ataca. Claro, ven hacia mí que te curo. Ah, yo me largo. Ah, vale. 3. Y a esas tiendas le he dejado nada. Y ahí está, está paga. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no me atraigas dentro. No me atraigas dentro. Enay no sea guarrilla. Enay no sea guarrilla. Dios. Oh, lo intenté, lo intenté. No pude. Que culpa mea, culpa mea. Voy a meter los que te me hiciera ya. Paso, tengo 3. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, me he. A William Rex. Y a William Rex es un poco agresiva. Sí, pues yo estoy miedo, tú sabes. Te está matando. Hay que te cito. Te va a matar el mono. Gira. Te lo dije. Mierda. Por un segundo. Te lo dije. Ya, pero como tenía cura en un segundo, no me hacía falta girar, por eso no jugué. Corre, corre que voy. Joder, cuánto tiempo estoy en base. Pues un rato hemos estado ahí largo, eh. Hombre, en arena a mí me puso una vez 50 segundos. Dios. En arena, eso es. Pero que se te acaba la partida. Ya, si ganaron mientras estaba muerto. Tú, tú. Hazte bastante cooldown. Ah, me ha robado el buzo. Tengo hecho. Ah, 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 ah. Ha sido a William, seguro. Ah, a William. Ah, ahí está. Sí, venga, tirame cosas. Tírame a William. Joder, otra vez a William, tío. Adiós, deme. Te salvaré. Me cago en la puta. He dicho que te salvaré. Madre mía, cuántas ultis me han tirado. La hostia. En el bardor. El bardor. El bardor. Los malacatones. El bardor. Pongo un sentry y se lo quitamos, eh. No tiene. Odio mucho la ulti. Tiene que estar muerto, ¿vale? ¡Mía! Cuidado. Le pegó chorrito. Le tiró chorrito de agua a la torre y la destruye. Vamos, Posidón. Pistola agua. Pistola Kraken. Joder, eso es top. Yo me la hago yo. Yo me la hago yo. Yo me la hago yo solo, ¿eh? Estoy muy loco. Mirad vosotros, eh. Te hubiera aquí moviendo las piernas. Cuando andas no estarías tan chulito. Ahí va el mono. Yo. Pelea de árboles. Vamos al medio. Esto está hecho, Zappa. Matemos, Ainai. Vamos al medio. Venga. Tanqueo, con mi poca defensa. Matemos, Ainai. Pistola, yo maté, Ainai. Paula, ven aquí que te quiero contar una cosa al oído. Por favor, Fenix, quítate de medio fila. Hostos, hombre. Cuente pa' acá, que yo te cuento. No me he muerto gracias a que habéis tirado el Fenix. Así que me vuelvo, ¿vale? Vale. No te preocupes. No, no, no. Tengo cura. Oye, finiceamos. Mate uno, Dios mío. O del pollo, no. Venga. Hay que terminar esto como sea ya. No. Hola, Fanny, va a ser que te reviento. Matad, matad. No, no, que me revienta a mí, que lo retiro. Oye, ¿sabéis que nos va a matar a todos el titán al final? Al final nos van a ganar. Pero tranquilo, que yo sí te puedo guardar el tipo de juego. No. ¿Qué? Pues yo me voy. Que Paula es gamer, que es pro gamer, ya se lo había olvidado de decirle. Hostia, tío, me importa. Pues te doy vueltas y total, estoy muerto. Que no, que no, tú curate, que no estás muerto. Esto no sé que lo he arreglado con la que me he educado yo, ¿eh? Debería haber reventado. Y ahora viene Stira también, que quiere fiesta, dice. Adiós, Elend. Bueno, no les da tiempo a llegar, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Va a gracioso, es que a tres de nosotros nos ha matado el titán. Sí, sí, sí. Ah, a mí me ha matado el titán. Silvanus parece Elend montado, ahí el Hobbit montado después. Eres clavado, vamos, ¿eh? Cada vez que lo veo, digo, hostia. ¿Eso es que el señor ha ido al torre o ahí? Oye, nos van a pusear a la izquierda. Está Paula por ahí. Voy, voy, voy. Pues la reventamos. Vamos para allá, zapa. Primero voy a hacer esto. Bueno, pues ya voy a matar. Ya voy a matar nueve. Lo malo es que la cabrona, con el puñete, los capes. Voy al uno, o sea, voy al uno, ¿sabes? Voy al medio. Joder, vaya vuelto más tonto me he dado. Que lo tira. Paula, no te metas para la torre. Creo que a estas alturas del juego es mucho de sorprender por jungla. Es una martesioncita. Pero enano. Date quieto, enano del juego. Mira cómo corre, no sé qué. No se puede mover tan rápido con esa cabeza que tiene, por Dios. Esa olona iba para acá, ¿eh? ¿Qué cosa? Ahora esto. En el salón de los poderes. ¿Para qué tancio yo si vosotros tenéis láctil? No lo entiendo. Pero bueno, me da igual. Pues sabes, si quieres. Oh, Dios mío, también te está destrozando, ¿eh? Madre mía, qué vida te ha quitado. Sí, me ha quitado. Porque así hace... Me ha quitado... Así práctica para tanquear. Me ha quitado 12 de vida. También Murphy llamó a un ambulante. Uy, que se está ahí en el mes. Vale, creo que nos deberíamos agrupar primero. Reambulancia, gente. Les hacemos un canqueo guapo guapo de combo ulti ahí. Uh, a lo loco. No, pero no os mostréis. No os mostréis. Que ahora sabes dónde estamos. Y la muere. Porque les ha comido toda la planta. Toda la planta, Pepe. No sabía que citar a la vegetariana. En aquí, en aquí. Me saltó las plantas. El poseidor las... Se muere. Un poco culo. Ulti, yo también quiero. Adelante, jabalizo. Tien, una kill. Es gratis. Vale, eso quiere decir que cae... Igual, o no. Dinero. Pero por Dios, que caiga ya esto. Que me está matando. Y no me dejan moverme. ¿Le he matado? Me mata. Sí, joder. Dios. Ja, ja. Mira que me queda. Ja, ja. Ja, ja. Yo he visto la playa del señor de los anillos y eso no pasa, eh. Acaba. Oh my god. A ver qué dice. ¡Hemos ganado! Pues nada. Hemos aparizado, es distinto. Especial, apariciando a Smythe en compañía. Reto pa' mí, eh, por favor. El título con intriga. Sec versus Sec, gana Sec. Ya está. Hemos perdido los dos, como hemos dicho. Sec, grupo uno. Bueno, pues ya está. Muchas gracias a todos. Me odian. Muchas gracias a todos por haber participado. Y a los del otro equipo también, pero... Gracias por ser tan fáciles de ganar. ¿No? Y nada, chicos. ¿Algo más que decir? ¿Alguno? No. ¿Algo que añadir? Pues ya está. Hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!